Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de Tomb Raider Anniversary. Estamos en Egipto, concretamente en el santuario de Elección, que como comenté en el capítulo anterior no quería que el vídeo fuera demasiado largo y lo he partido en dos trozos. Bueno, continuemos, que nos quedamos aquí. Bueno, llegamos a un punto en el que quiero enseñaros una pequeña cosilla. Vamos a abrir aquí un momentito, PlayStation Network, colección de trofeos Tomb Raider Anniversary, y os voy a explicar para qué vale, a ver, por aquí, por aquí, canto rodante. Bueno, veis que nos pone que este trofeo canto rodante nos lo conceden por matar a seis ratas con una roca en Egipto. Bueno, pues para esto vale la roca que vamos a ver ahora a continuación, este de aquí. Es para lo único que vale. Entonces, mucha gente llega a este punto y dice, ¿para qué vale esa roca que nos encontramos ahí y tal? Pues simplemente para sacarse el trofeo de matar a las ratas tirando la roca. Vamos a dejar que se acerquen. A ver. ¡Ahí va! Parece que se la ha esquivado. ¡Ajá! Bueno. ¡Ah! Ahora. Las ardolas las he pillado ahora. Espérate, me voy a traer la roca para acá. Creo que tienen que sumar seis ratas. A ver. Vale, llevamos cinco. Sí. Es para lo único para lo que vale esta roca. Muchos aquí ya se ha visto que la gente no sabe que dice que no sabe para qué vale esta roca, qué tal, qué pascual. Pues vale para simplemente sacarse el trofeo. Ahí está el resto de las ratas que faltan. Yo creo que he pillado seis. A lo mejor no me lo ha contado porque las ratas tienen que estar... ¡Ahí está! Canto radante. No sé si os habéis dado cuenta que en realidad... Bueno, esta ya la la última rata prácticamente se ha suicidado. Se ha tirado contra la roca. Es algo bastante extraño. Podemos añadirlo al libro de anécdotas que tenemos en Tomb Raider Anniversary, en la grabación de la serie, que han sido unas cuentas ya. Acordaros en el escenario de Grecia, por ejemplo, ese gorila que se quedó en la piscina atrapado. Bueno, algunas que otras más por ahí. Bueno, bueno, bueno. Llegamos a este punto que me acuerdo cuando juego hace ya algunos años. Me costó mucho y luego en realidad no tiene nada. O sea, en un principio parece impresionar mucho. ¿Vale? Porque es un escenario muy grande. Vais a ver. Nos tiramos al agua. Aquí lo que hay bajo el agua son dos estatuas enormes de Seth y Horus, me parece que son. Estos dioses egipcios. Y bueno, nuestro objetivo en esta zona es alcanzar la salida que está ahí arriba. Para eso tenemos que hacer varias cosas, varias tareas, en un orden concreto, por cierto. Y bueno, voy a pasar a detallarlo concretamente. Lo primero que tenemos que hacer es sumergirnos aquí. Recuerdo que cuando lo jugué en PSP me quedé atascado aquí mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo. Me quedé atascado aquí. Mucho tiempo tampoco fue. Bueno, lo primero. Tiramos de esta palanca que lo que hace es bajar el agua de esta cámara. Vale. Bueno, vamos a subir a coger aire. Eso es. Bueno, para poder subir, para poder subir hasta ese punto y salir de esta cámara, tenemos que activar un par de palancas que una está ahí arriba, si no recuerdo mal, y otra está por allí. Pero hay que hacer un orden concreto. ¿Vale? Vamos a llamar a esta primera palanca que hemos activado la palanca número uno, porque la primera. Ahora vamos a ir a por la palanca número dos. Bueno, había habido un pequeño lío con la cámara, pero vamos, lo hemos conseguido. Es una de esas barras que cuando se apoya Lara con el peso, pues se cae para abajo y hay que saltar muy rápidamente. Bueno, aquí vamos a usar el Garfio a modo de rappel. Eso es. Y llegamos hasta este punto. Subimos. Vale. Fijaos bien. Si aquí nos ponemos hacia atrás, le damos hacia atrás, porque tenemos que saltar hacia atrás para agarrarnos a ese saliente, hay muchas veces que Lara baja. ¿Vale? Aquí yo lo que recomiendo es saltar al mismo tiempo que le damos para atrás, para que Lara haga ese salto, porque si no muchas veces lo que hace es saltar para un lado o directamente bajar por la escalera. Eso lo tenían que haber revisado, ¿eh? Ya cuando hicieron este remake. Y bueno, llegamos a la primera palanca, la que vamos a llamar la palanca número dos de esta cámara, la palanca número dos, pero que es la primera palanca de las estatuas. Cada palanca tiene, cada estatua, perdón, tiene una palanca. Esta tiene una y esta tiene dos. A esta la vamos a llamar palanca número dos. Fijaos en el suelo, hay unos grabados de escarabajos como si indicara una posición, ¿vale? Pero no coincide con los escarabajos que tenemos ahí, pero si los disparamos los podemos girar. Vale, si os fijáis, ese más o menos, el de arriba estaría colocado. A ese de ahí habría que ponerlo mirando hacia abajo, correcto, como aparece en el dibujo. Y luego ese de ahí sería así. Y este... Ahí. Perfecto. Se nos abre la valla. Si no hacemos este pequeño polvilador de los escarabajos, la valla no se abre. Palanca número dos. Podemos pulsarla. Bueno, habéis visto que el agua ha vuelto a subir, ¿verdad? Pero no ha subido tanto como estaba al principio. Ha subido, digamos... Ha subido un poco, por así decirlo. Vale. Bueno, ahora tendríamos que ir a esa otra estatua, pero para llegar a esa otra estatua tenemos que dar un pequeño rodeo. Vamos primero subiendo por aquí. Vale. Y nos agarramos aquí. Vale. Ahí veis una especie de símbolo egipcio que en realidad no es más que una palanca, ¿vale? Que tenemos que activar. Vale. Saltamos aquí. Avanzamos. Saltamos. Avanzamos. Y hacia la barra de apoyo. Vale. Esta nos ha quedado por tiempo, pero bueno, aún así lo hemos hecho rápido. Y desde aquí vamos a saltar a esta especie de símbolo egipcio que como veis ha bajado y nos ha bajado la valla. Vale. Ahí estamos nosotros. Ahí tenemos que saltar. Bueno. No. Ahí. Así no, Lara. Saltamos. Venga. Nada rápido, Lara. Eso es. Tenemos que hacerlo muy rápido porque esta verja es por tiempo, ¿eh? Venga, pasa rápido. Bien. Vale. Fijaos. Escarabajos, ¿eh? Uno para arriba, otro hacia la izquierda y los opuestos están invertidos a esos. ¿Vale? Arriba a la izquierda y luego hay dos opuestos. Fijaros bien, ¿eh? Bueno. Tal como parecía. Ese estaba para arriba. Ese estaba a la izquierda. Pues este será opuesto. Así. Y este otro tiene que ser opuesto. No. Lo hemos hecho mal. Espérate un momento. ¿De aquí lo puedo ver? A ver. A ver, a ver. Baja. Vale. Vale, vale, vale. Es hacia la derecha. Ah, el de ahí. No hacia la izquierda. Me he equivocado yo. Vale. Vale. Este es opuesto a ese. Ahí está. Había puesto ese mal. Sube, Lara. Y activa esta palanca. ¡Vamos! Que como veis, lo que hace es subir el agua todavía más arriba de todo. ¿Vale? Y de hecho, la sube tanto que desde aquí tenemos ya que salir nadando. Vale. Pues esto es lo que habría que hacer para ya salir de la cámara. Luego aparte tenemos una reliquia que está en... La vi. Está justo... A ver, sube, Lara. A ver. O sea, se pone la cámara en el punto que no debe. No sé si lo vais a ver ahí. Fijaos en el hombro de esta estatua. Allí. Esperate. Me voy a acercar y lo vais a ver. Ahí lo veis. ¿Verdad? Ahí hay una verja. Ahí dentro está la reliquia de este nivel. Pero hay que hacer otra vez subir y bajar el agua y tal. Y no vamos a dar tantas vueltas porque no es una partida la que estamos haciendo nosotros para conseguir todas las reliquias y demás. ¿Vale? Bueno, pues ahora que ya tenemos el agua a este nivel, más o menos al pecho de ambas estatuas, nos sumergimos. Avanzamos por aquí. Eso es. Y llegamos a un punto de control. Estupendo. Vale. Tenemos aquí... Bueno, pues... Una... ¿Cómo lo podríamos llamar a esto? No me acuerdo cómo lo llamé. Creo que es un saliente de estos que se activa por el peso. Saltamos para atrás. Esperate un momento. No. Tenía que saltar una vez más para arriba. Eso es. Eso hay que pasarlo rápido porque ambas barras, ahora lo vais a ver, son de esas que con el peso se bajan. ¿Vale? Ahí lo veis. Venga, continuemos. Tenemos aquí otro saliente para agarrarnos. Subimos, subimos. Subimos. Vale. Pues ya simplemente sería activar este símbolo de aquí que hará que suba totalmente el agua y ya podemos salir de la cama. Si os fijáis, el agua ha subido más incluso de su posición original. Cuidado. No, no, no te caigas. Ha subido más incluso de su posición original. Bueno. Continuemos. Vamos a revisar armas, como siempre. A ver, un segundito, porque estas son dos pistolas. Dos pistolas del calibre 50, las negras y las grises. Es el subfusil. Vale. Este sería el subfusil. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues una sala con un montón de columnas, por lo que veo. Ahí hay una roja desde donde engancharnos. ¿Enemigos? Sí, a este primero. Vamos, lánzate, campeón. Buen intento. No sé qué ha pasado ahí. A ver. Oh, vaya golpe, manda a macho. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! Bueno, atrás casi barrancas no hemos podido sortear. Vale. Bueno, llegamos al punto clave donde conseguís la tercera parte de la sección de la Atlántida. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos una puerta que se activa con dos secciones. Aquí lo que hay que hacer es llegar hasta ambas puertas. ¿Vale? Entonces tenemos que ir saltando por las columnas. Pedazo de cámara. Y llegar y colocar las dos secciones que tenemos ya en nuestro poder en el inventario. Están por aquí, el de Kualopek y el de Tío Khan. Y colocarlos ahí. Venga, subimos. Por aquí no podemos subir. Rodeamos, 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 subimos. Y por aquí vamos bien. Venga, estamos arriba de la primera columna. Venga, desde aquí. A ver, no me fío mucho. Voy a colocarme mejor aquí. A ver, llegas. Bien. Aquí algunos saltos serán muy justos, ¿eh? Entre la ranura de las columnas, ¿eh? Ya lo aviso. Vale, mira, aquí podemos saltar. Ahí está. Venga, seguimos rodeando. Fijaos en este punto. ¿Veis lo que veo yo allí? De hecho, Lara se pone ahí. Ahí hay una argolla. Ahora, podemos saltar y usar el gancho por la pared para recorrerla. Ahí lo veis. Y cuando lleguemos al extremo más alejado, saltamos para atrás. Y ahí está. Lara se nos agarra. Estupendísimo, Lara. Bueno, aquí podemos saltar. Y desde aquí podemos ir hacia atrás. Correcto. Bueno, esta parte es bien sencilla. No tiene mucho misterio, ¿eh? Venga, rodeamos. Subimos. Agárrate, Lara. Uy, va. Bien. Bueno, ya estamos aquí. Cerca del primer lugar donde hay que poner el primero de los trozos de lección. Que está, ya sabéis, que está dividido como en tres partes. No recuerdo cuál de los dos era el que había que poner. Si Kualopek o Tío Khan. No. Vaya. Pues es Tío Khan. Este se pone aquí. Vale. Y veis que se han apartado algunas de las barras que nos impedían el acceso a esa cámara para conseguir el tercer trozo. Bueno, pues ahora tenemos que hacer otra vez la misma operación. Pero tenemos que ir hasta esa zona de ahí. Vamos por aquí. Eso es. Rodeamos. No, por ahí no. Subimos. 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 Vale. No, desde ahí no. Desde aquí, Lara. Ahí. Vale. Y aquí es donde va a cambiar nuestro itinerario. Fijaos bien. Lara se pone, lo veis, como que está pidiendo que saltemos y nos enganchamos en la argolla que está en el techo. Pues eso vamos a hacer. Y de ahí nos vamos a impulsar hasta esa grieta que hay en la columna. Correcto. Bueno, desde aquí salto hacia atrás. Bien. Espérate. Trae aquí una para agarrarse. Desde aquí deberíamos llegar. Correcto. Kualopek. Amigos, este es un punto importante en la historia. Vamos a conseguir el escidón de la Atlántida. Nada más y nada menos. Vamos. Tenemos el escidón de la parte. No nos vemos. Seguimos. ¡Gracias! Todo debe arder Solo así podrá comenzar la séptima edad Has elegido el sendero de la locura Me despido de ti por tu traición Por usar la sabiduría de Lestión Para desatar a sus ejércitos contra nosotros Te expulso para siempre De la Sagrada Orden de los Tres Te condeno a penar el genio limpio de la eternidad No se puede detener Las ruedas de Caltar ya están en movimiento La muerte se encontrará a los dios Y ya surgirá del polvo de nuestras fuerzas ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eras tú? ¿Tú eras la reina de la Atlántida? Lo fui Y Lestión guarda la historia Contiene mucho más que eso Todo el conocimiento de los antiguos Cosas que vosotros no llegaréis a comprender ¿Qué es la séptima edad? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para descubrirlo, Lara? No muy lejos, me temo Mátala rápido, hay trabajo que hacer Me voy a divertir Disfruta bien Como gargajo Como gargajo ¡Vamos! 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 Bueno amigos, completado el escenario de Egipto Aquí nos dan un par de trofeos Por haber completado los escenarios Nos queda un último escenario La isla perdida Porque es a donde nos dirigimos en este barco Que nos hemos colado como polizones Y bueno, pues yo ya tengo muchas ganas de continuar Es un juego que me está encantando Volver a jugarlo Y bueno, pues os cito a todos en el próximo capítulo Espero que os esté gustando la serie tanto como a mí Mandaros un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho amigos